Nuestra población joven, dispersa por todo el territorio de la provincia, también queremos que tenga la oportunidad de que lo escuchen, de interactuar con Gastón y de poder a partir de allí también aprender, sobre todo, como siempre decimos, Gastón siempre habla en primera persona y lo hace desde un lugar, se pone en un lugar que es muy saludable para los jóvenes, porque jamás le vas a escuchar dándoles un consejo, sino muy por el contrario, contando desde su experiencia de vida lo que sucede y desde ahí, sin lugar a dudas, se pueden llegar a tocar el corazón de muchos chicos y a prevenir en muchas situaciones. Y creo que la solución está, para mí por lo menos, primero en trabajar en el uno a uno, y en tratar de llegar realmente a cada uno, no hablar en general, sino, sí, te parás frente a 2000, pero tratás de contar tu historia y de ver quiénes son esos 2000. Es un problema muy complejo, a mí, lo dije hoy, lo repito, me lo repito a mí, a mí me da vergüenza, pero más vergüenza me daría estar encerrado hoy, consumiendo de nuevo, entonces es parte de mi recuperación, también compartir mi enfermedad y la posibilidad de una recuperación, el camino de esperanza que yo conocí, que yo encontré. No tengo la solución, pero sí tengo algunos datos que a mí me ayudaron, son los que, así como a mí me pasaron, esto me parece que es un ejemplo concreto de lo que para mí debería ser la sociedad, ¿no? de pasarnos antorchas, cuando en general estamos acostumbrados a, si tenés la antorcha, guardatela, porque por ahí el día de mañana se te corta la luz, bueno, yo creo todo lo contrario, que si a mí me pasaron la antorcha de la esperanza, de la fe, de la salud, del amor, bueno, es seguir pasándola, es la única forma de sostener y mantener lo que uno tiene, compartiéndolo con otros, entonces estoy acá, vuelvo a decir, con vergüenza, pero también con mucha necesidad y con mucha esperanza y mientras haya un pibe, un pibe, y no tan pibe, gente de 60, 70, 80, 90, que puedan estar consumiendo, me parece que hay trabajo para hacer, porque algo si no nos va a estar faltando como raza, como habitantes de este mundo, si hay alguien que la está pasando mal y que podría estar pasándola bien. A mí, que hoy la última pregunta la hizo una chica, para mí lo importante es la participación, yo lo dije, dicción es decir y adicción es no decir, la única manera de vencer la adicción es empezando a decir, ya que una chica pueda parar con todo lo que significa eso, hablar frente a 1.999 personas, bueno, es para aplaudir, este mundo no está así por los niños, este mundo no está así por los adolescentes que tienen 12, 14, 16 y están drogándose, este mundo está así por toda la larga cadena de adultos que han destruido y van destruyendo socialmente y van destruyendo las estructuras mínimas que tenemos para relacionarnos entre los seres humanos, entonces, es muy difícil que un adulto que está siendo adicto a algo, vuelvo a decir, por ahí no está consumiendo cocaína, pero no para de ir a jugar al bingo, o que dice, no, vos no podés tomar cocaína, pero todas las noches se agarra un pedo terrible con sus amigos en el bar, entonces digo, es muy difícil ayudar a otro si no estás en condiciones, entonces, me parece que lo que interpela el problema de la adicción, no en la Argentina, sino en el mundo, es, bueno, nos pone a todo frente a frente, primero a uno frente a uno mismo, decir, ¿qué me pasa a mí? a ver, ¿qué toca esto en mí? familiarmente hubo algún problema y yo, ¿qué estoy haciendo? porque en general, y esto lo voy a decir, yo lo digo siempre, el adicto, así como un loco que es encerrado en un psiquiátrico, no es porque sí loco, es el fusible que saltó de una familia disfuncional o con problemas, el adicto pasa lo mismo, casi siempre es el que paga los platos rotos de una familia con problemas. ¡Gracias!